Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Expectantes? Yo estoy expectante. Cuando el señor, hoy hablaba justo con una hermana en el baño, le decía, los saludo a los que están del otro lado, que después me dicen, ¿te olvidaste? Lo del otro lado. Hay que coordinar, lo de acá y lo del otro lado hay que coordinar. Es cosa seria. Hablaba hoy justamente en el baño con una hermana y le decía, estoy expectante y creo que es la forma, cuando uno tiene ese privilegio de poder compartir lo que el señor habla a su corazón y poder uno dar lo que el señor le da, como también el otro cuando da a uno lo que el señor le reveló, en este caso a nuestros factores o cualquiera que le toque acá estar. Y para mí eso es un privilegio. Por eso también estoy expectante. Le pido, sin dar muchas vueltas, que me acompañen en el libro de Lucas 24. A partir del 13 vamos a empezar a leer. Esta palabra nació en un momento que yo charlaba con el señor, que yo le hago preguntas raras. Y a veces me las contesta, a veces no. Pero bueno, este fue en un buen tiempo que sí me contestó. Y creo que realmente va a ser, tengo fe de que va a ser un puntapié inicial para caminar en sus caminos. Ya tenemos todos el pasaje. Amén. Vamos a leer. Yo tengo la versión textual. Es una versión que me gusta mucho, particularmente. Es el camino de Maús. El mismo día, he aquí dos de ellos, hablando de los apóstoles. Gracias. He aquí dos de ellos, iban caminando hacia una aldea cuyo nombre era Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Este era un tiempo, abro paréntesis, era un tiempo, justo el tercer día en el cual de la crucifixión del señor. Y conversaban entre sí todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo, ¿qué palabras son estas que están conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron en rostros sombríos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas sucedidas en estos días? Y le dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertad a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Aunque algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron después de ir muy temprano al sepulcro, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron a Israel Pucro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él, hablando de Jesús, entonces Jesús les dijo, oh, insensatos y tardíos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padecieran estas cosas y entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él explicó en todas las escrituras las cosas referentes a Él mismo. Y acercándose a la aldea donde iban, Él lo dio impresión de ir más lejos. Pero ellos lo tomaron diciendo, quédate con nosotros, pues está anocheciendo y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y después de partirlo, les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él se les hizo invisible. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras, y levantándose de aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Realmente fue resucitado el Señor. Y se le apareció a Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Amén. Mientras yo leía este pasaje, lo primero que se me vino a la mente fue, Señor, ¿cómo es posible? Hasta que, ahora que lo pienso, hasta media soberbia sonó. Yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que ellos que caminaron con vos, que vieron tus milagros, tus proezas, que te escucharon predicar, que te escucharon predicar, que te escucharon enseñar, no se dieron cuenta que estabas ahí. ¿Cómo puede ser que hasta entablaron una conversación con vos? Les leíste, les hablaste de la palabra y aún así no pudieron notar que eras vos. Y el Señor hablaba en mi corazón y me decía, es que no se trata de cuán cercanos físicamente o cuánto tiempo físicamente hablando pasemos, sino una relación íntima. Una cosa son los seguidores, una cosa son los testigos, una cosa son los discípulos y otra cosa son los íntimos. Y el Señor hablaba en mi corazón a partir de este tema. Entonces empecé a estudiar sobre este comportamiento que tomaron o la actitud que tomaron estas personas, estos dos hombres. Y pensaba, muchas veces creemos conocer al Señor, muchas veces creemos conocer facetas de Él. ¿Por qué? Porque leemos su palabra, porque vemos que el Señor nos usa, porque vemos que el Señor nos habla a través de sueños, de visiones, de palabra profética, porque escudriñamos la palabra, porque tenemos un lugar de autoridad, porque tenemos muchas otras cosas. Creemos que conocemos a Dios, o que somos de repente íntimos del Señor, amigos del Señor. Y realmente no es así, porque si vemos a estas dos personas, no era muy lejos de lo que yo le estoy mencionando. Y sin embargo el Señor hablaba en mi corazón sobre estos diferentes tipos de vínculo y relación que podemos tener con el Señor. Pensamos que porque cumplimos la ley, como decía antes, cumplimos, tenemos buenas obras, obras justas, como dice la palabra. Creemos que estamos aprobados, aceptos delante de Dios, que somos amigos de Él. Y a partir de eso, bajo estos preceptos que formamos en nuestra mente, comenzamos a, desde el razonamiento, comprender el mover y el actuar de Dios, su obrar. Porque a partir de que empezamos a leer, a escuchar videos, hermano, no está mal que se haga, por favor, no me malinterprete. ¿Qué leemos de acá? ¿Qué escuchamos de allá? ¿Qué nos nutrimos? ¿Nos formamos? Pa, 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 pa. Y eso genera en nosotros estructuras en nuestra mente. Cuando no son parte de la revelación, cuando no lo leemos con el entendimiento y bajo una actitud de humildad para que el Señor nos enseñe. Esto forma en nosotros estructuras, pensamientos, teorías. Entonces ya no es parte de lo que el Señor me enseñó, sino lo que el conocimiento, la información me enseñó. Entonces ya no hablamos de un Dios que conocemos, sino de un Dios que lo aprendimos. Como ustedes aprenden, como yo aprendo en el colegio, en una carrera, empezamos a ser mentoreados por el conocimiento y no por el Espíritu de Dios. Entonces nuestra fe se reemplaza, es reemplazada por el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Te falta esto y es porque capaz que tenés una iniquidad, capaz que porque no hiciste esto. Y si te enfermaste, puede ser por esto, puede ser aquello. Y entonces empezamos a tirar toda la carne al asador, a tirar todas las hipótesis que podrían hacer, por lo cual el hermano está pasando por esa circunstancia. Dígame la verdad, lo último que hacemos es presentarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Instruíme, mostrame, revelame. Si acaso Él lo quiere hacer, quizás Él no lo quiere hacer en ese momento, sino más adelante. ¿En qué momento nos damos cuenta de eso? De que hablamos desde la información y no desde el conocimiento, de la experiencia o desde el conocimiento de Dios en las circunstancias. cuando vienen situaciones a nuestra vida y la reacción de respuesta que tenemos frente a esas circunstancias son las que determinan o las que muestran realmente cuánto conocemos del Señor. Son las circunstancias las que nos evalúa de cómo estamos en distancia con el Señor. Volvamos a estos, hasta dos varones que estaban caminando y yo me sigo preguntando por qué, o yo solamente me hago esa pregunta, ¿por qué no lo reconoció? era Jesús resucitado, era el Señor resucitado, el que caminó con ellos, volvamos a lo mismo, el que los vio hacer milagros, tal vez que dice su palabra, sus ojos fueron velados para otra preca espectacular. Y me pongo a pensar, y es, meditaba con esta situación de los dos hombres y pensaba, claro, su fundamento no fue de una relación íntima, fue fundamentada, fue fundada, fue establecida, fue apoyada de acuerdo a las experiencias que ellos vivieron de la vereda de enfrente viendo cómo hacía el Señor. Ellos vieron, ellos vieron como testigos lo que hacía el Señor. ¿Sabe qué? Está bien que dice su palabra como testigos, pero hoy le vengo otra vez con el derecho, no me puedo despegar del derecho, sepa entender usted, son muchos libros lo que hay que leer. Pero, ¿sabe? El testigo, para que sea un testigo eficaz y no sea desechada la prueba, no tiene que tener vínculos entre los causantes en un juicio. Si hay un vínculo muy estrecho, ese testigo cae. O sea, ese testigo puede caer. O sea, no sirve como prueba. Y ellos eran testigos. Ellos eran testigos de, vieron a ese Jesús que hacía milagros. Ellos vieron ahí que libertaba al Señor, que predicaba, que hacía todas las maravillas. Pero de la vereda de enfrente estaban como, se dice, fundamentados en experiencias ajenas. En la experiencia de aquel que hizo libre. La experiencia en aquel que fue sanado, curado. Pero su fundamento no estaba arraigado en una experiencia personal con el Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Como su experiencia no le permitió reconocer al Señor. Reconocerlo cuando lo tuvo del tú a tú. Su... Es como... ¿Sabe qué? Y perdón si toco alguna... Un poco la sensibilidad. Pero debemos crecer. Debemos crecer. Para todo. Para mí también. Mientras... Ellos estuvieron con el Maestro, estuvo todo chévere. El Señor se encargaba de todo. Ellos caminaban, lo apoyaban, liberaban. Quizás, quizás estos hombres no. Estuvo... Estuvo bien chévere. Ahora... Escucharon, escucharon, escucharon al Maestro hablar. Ahora, cuando su Maestro se fue... Y al tercer día, había que generar un fruto de fe. Lo que halló fue incredulidad de parte de ellos. Y díganme si no tienen mucha relación. Por analogía. Cuando estuvimos... Antes de la pandemia. Estuvo todo bien chévere cuando nos daban de comer en la boca. Cuando lo único que teníamos que hacer era venir, adorar, dame. Dame los adoradores, denme. El predicador, denme. El que organiza... El que coordina la reunión, denme. Y así se iban. Y así nos íbamos todos. Ahora, cuando vino la pandemia y vino a buscar un fruto el Señor, ¿qué halló? ¿Fe en Él o incredulidad? Cuando vinieron las circunstancias en las cuales, el proceso en el cual había que generar un fruto. Es para que meditemos y reflexionemos. Estuvo el Maestro y no pudieron reconocerlo. No pudieron ver que el Señor está en sus casas. No digo con esto que no se congreguen. Al contrario. Cuando uno no conoce al Señor, le cuesta comprender ver que el Maestro camina al lado nuestro, que está con nosotros donde nos movamos, que nos está hablando constantemente, del que está adorando acá, del que está hablando al hermano, que lo frena y le pregunta, ¿cómo estás? Y abre su corazón y le... Cuando no conocemos al Señor, nos cuesta ver al Señor en todas las cosas a nuestro alrededor. Porque nuestra fe no está fundamentada en una experiencia, sino que está fundada en lo que vemos que hace el Señor. Por eso cuando... Vamos a materializar esto. Ellos venían hablando, dice la palabra de Dios, que venían angustiados, angustiados y todos discutían la palabra entre ellos, porque decían que estaban discutiendo sobre la circunstancia, sobre lo que estaba pasando. Y vino la verdad de Dios y los confrontó. Y la verdad, la que tantos predicaron, la que tantos escucharon, ¡pum! La verdad se mostró a ellos, enfrente de ellos, y ellos no los pudieron ver. Chocó su estructura mental, chocó su conocimiento. En el lenguaje le decimos conocimiento informado. El conocimiento informado chocó con la verdad de Dios, la verdad hecha carne. Ahí, enfrente de ellos, chocó con la estructura que había en su mente. Posiblemente, les dice en un momento, Él dijo que al tercer día iba a resucitar, Él dijo que no iba a salvar, Él dijo que nos iba a sanar, que iba a ser este y el otro. Y le dice el Señor, ¡Ey, insensatos! Chocó la verdad con lo que ellos tenían como conocimiento. Habrán creído, no sé, yo pienso, capaz yo soy media flashera también, yo lo reconozco, que habrán pensado que no sé, que el tercer día a un estruendo, luces de colores, que ¡ah! y bajaba el Señor y decía, ¡acá estoy yo, el Salvador! Quizás tenían eso en la mente. Y sí, quizás tenían eso en la mente. Y como no pasó eso, ¡Ey! ¡Ey! La verdad de Dios chocó con mi estructura. ¿A cuánto les pasó? Pensaron que iba, el Señor iba a sanar de una manera, que el Señor iba a proveer de otra, que iba a multiplicar la plata en la billetera, o solamente a mí me pasó. Yo, hermano, la cuento, capaz que se multiplica. Como escuchó a una profeta que dijo que cuando contaba la plata que se tenía que comprar un auto, a medida que le iba contando, yo le dije a Maxi, un día te juro que me va a salir. Un día me va a salir, no sé cómo, pero me va a salir. Y, ¿por qué? Porque yo estaba viviendo la experiencia de otro. Porque si le pasó a ella, Señor, lo podés hacer conmigo también. Pero nuestra falta de intimidad hace que no lo podamos conocer. Y como no lo podemos conocer, no sabemos cómo él obra. ¿Acaso no dice su palabra que no haría nada sin revelárselo a sus profetas? ¿Y por qué las situaciones muchas veces, pum, nos chocan la cara? O a mí nada más me pasa. Nos golpea una situación, pum, se nos, nos estrolamos contra la pared. Si el Señor dijo que Él la revelaría, ¿acaso Él a los íntimos no les revela las cosas? Y si no hay revelación de esto, ¿qué es lo que está pasando? O yo sola me hice esa pregunta. Como no hay intimidad, porque no hay conocimiento del Dios vivo, lo reemplazamos con información. Porque ahí es cuando digo, pucha, es más fácil sentarse a mirar un video de dos, tres horas que buscar al Señor y que nos diga qué es lo que quiere hacer. O quizás puede ser porque no nos vamos a bancar la respuesta. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer. Como no conocemos a Dios, pensamos que Él debe actuar de determinada manera cuando no es así. Invalidamos o actuar frente a las circunstancias naturales. Invalidamos o actuar muchas veces. pasa una situación, viene un hombre de Dios, nos suelta una palabra, la circunstancia nada que ver con esa palabra soltada. ¿Y qué es lo primero que nos pensamos? Quizás le caigo bien al que me habló. Quizás no es tan así. porque no podemos ver lo que el Señor ve. Porque no podemos ver la verdad que Él preestableció para nuestras vidas. que porque Él no la quiere revelar, no. Porque nosotros buscamos alternativas. Miren, yo tengo, vamos a poner un ejemplo práctico, yo siempre digo que los ejemplos ayudan mucho. Supongamos que yo tengo una hermana que le gusta dormir, supongamos. Supongamos que yo tengo una hermana que se llama Eliana y que le gusta dormir. Y que justo quizás no tuvo, no pudo descansar bien por equimotivación. Es una suposición, hermano. Es una suposición. Es un ejemplo práctico. Y le toca dialogar con ella. Pos que no pudo descansar bien. Algunos se ríen porque ya le tocó hablar después que ella no descansó. Pero es un ejemplo, es una hipótesis. Cualquiera que se la cruce, es más fácil hablar de vos que de mí, obvio. Va a decir, ay, está enojada conmigo. Ay, quizás dije algo. Ay, quizás hice algo. Ay, después... No, capaz que está pasando por una situación difícil y no tiene con quién hablarlo. Porque empezamos a volar, hermano. Y para este, para el otro. Y para este, cae un mensaje. Fíjate, la hermana tanto que quizás no está bien. Papá, papá, papá. No, la tipa no puede dormir bien, nada más. Pero como no la conocemos, establecemos un montón de hipótesis. Ah, el Señor no me contestó. Ay, capaz que estoy... No, no. Es que no lo conocemos. Y hoy delante de Dios te tenemos que decir, no, lo conocemos. No, te conocemos. Hemos reemplazado un montón de vías de conocimiento que le digo, hermano, gloria a Dios. No digo que está mal. No digo que está mal. Digo, cuando usted lo toma como en primer lugar. Por eso después nuestra mente está atada a las circunstancias naturales, como le pasó a estos varones. Que estaban preocupados por la situación. ¿Cuál era esa situación? Jesús no había resucitado. Tranqui, tranquilauchi. O sea, ellos estaban preocupados por la situación. Dice la palabra de Dios, en el original venían cabizbajos. Venían realmente abatidos por esa situación. ¡Ey! Por eso el Señor les dijo, ¡Ey! ¿Acaso no le hablé de estas cosas? ¡Ey! Insensatos, tardíos en su corazón. ¿Acaso Él no había hablado todas las cosas? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Sus ojos naturales estaban abiertos, pero sus ojos espirituales estaban velados. Por eso cuando el Señor habla, nos cuesta comprender que Él lo puede hacer. Nos cuesta entender, nos cuesta ver los buenos planes que Él tiene para nosotros. Nos cuesta comprender que todas las cosas nos ayudan para bien. Nos cuesta comprender que Él tiene pensamiento de constante bien para nosotros. Su fe, como decía al principio, estaba fundada en una relación unilateral. Creo que el pastor hace, a ver, hace dos predicas atrás más o menos, habló de esto muy chiquitito. Dijo, la relación es de a dos. la relación es de a dos. Y ellos tenían una relación unilateral. Ellos vieron a ser. Pero ellos no dicen nada al respecto a la palabra. y es como les mencionaba al principio, nos paramos acá. Como no conocemos, como no sabemos que Él, los deseos de Él, lo que Él anhela, qué fruto Él está esperando de nosotros, nos paramos y dice, dame, 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 ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? Y como decía hoy la profeta al principio, nosotros vinimos a dar también. Yo no vengo acá a que me den nada más, porque a mí ya me dio Él ayer, me dio Él a la mañana, me dio Él y yo le di también. Entonces yo vengo acá y como ríos, como decía recién Él, porque es una relación de a dos, es una relación de a dos. por eso hay algo que cautivó mucho mi corazón y el Señor me enseñaba. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Les dijo, a ver, les habló, no lo reconocieron, les habló de las Escrituras, tampoco lo reconocieron, con lo cual la ley tampoco te acerca al Señor. La voz a través de los hombres de Dios, eso solo no te acerca a Dios. Les dijo al Señor, cuando se sentaron a cenar y esto es como que, wow, Señor, qué bueno que sos, vengan, pac, les parte el pan, vengan, vamos a acordarnos cómo empezó esto, vamos a acordarnos cómo empezó esto, ¿se acuerdan de esto? Tuvo que cenar con ellos, partió el pan en ese vínculo de intimidad, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? La última vez, el último encuentro que habían tenido con ellos, ellos con él fue cuando partió el pan en la última cena y tú, a ver, ¿te acordás de todo lo que te informaste, de todo lo que viste, de todo esto, de todas las cosas? Me muevo mucho, ¿no? Perdón. A veces no me alcanza el lugar cuando canto, imagínate ahora. Me olvidé. cuando te llenaste, lo que escucharon, lo que vieron, pa, pa, pa. ¿Pero se acuerdan? Ese momento íntimo, vengan, volvamos a ese lugar. ¿Te acordás? ¿Te acordás en esos tiempos? Y ahora el Señor te dice a vos, ¿te acordás en esos momentos de intimidad cuando no te importaba nada? cuando buscabas más mi presencia que cualquier otra cosa, que no te conformabas con una palabra, no te conformabas con dos o tres canciones, cuando querías entrar y saber más, ¿te acordás? ¿Te acordás de esos momentos de intimidad? Vení, ¿no te acordás? Vení, pac, partamos el pan y volvés de donde te quedaste. Partamos el pan y dice la palabra de Dios que cuando partieron el pan sus ojos fueron abiertos. Cuando usted quiere conocer a alguien, cuando quieren quizás entablar una relación, una amistad, ¿qué es lo primero que dice? Capaz son muy argentinos, tendría que investigarlo. Pero, ¿qué es lo primero que hace? ¿Tomamos unos mates? Bueno, ahora no se puede tomar mate, pero ¿tomamos unos mates comemos algo? Charlemos. Siempre el almuerzo, una cena, unos mates, una merienda, es el momento que uno tiene para de repente conocerse con una persona. Porque no es simplemente comer, es un momento de intimidad que yo le digo a la persona podés entrar a mi intimidad, a mi casa y es cuando hablamos y somos alimentados no por lo que entra en nuestra boca sino por lo que sale de la boca de mi hermano y mi hermano es alimentado por lo que sale de mi boca. Es un momento de intimidad la cena. Pudiendo usar otras, de otras, mil de otras maneras, el Señor le hizo recordar, ¡Ey! vengan, vamos a acordarnos. ¿Quieren que sus ojos sean abiertos? ¿Quieren poder ver lo que los planes que yo tengo con ustedes? ¿Quieren saber cómo pienso? ¿Quieren saber cuáles son los sueños que tengo para ustedes? Vengan, ¡pac! Intimemos y van a ver que mis sueños son mucho más grandes de lo que ustedes quieren alcanzar. Son mucho más grandes y que si te hago pasar por ese proceso es porque quiero que comprendas lo que viene detrás de eso. Porque no hay otra manera que te haga ver y entender las cosas que tengo con vos. y como todavía no terminas de creer y todavía hay incredulidad, necesito que pasemos. Así que vení, ¡pac! Partamos el pan y hablemos y charlemos. El Señor tuvo que traerle esa memoria, ese momento de intimidad. Entonces, cuando nos sentamos a cenar, ya no se trata de una relación unilateral, sino ya es bilateral. Yo como de lo que vos me das y vos comes de lo que yo te doy. ¿O no les pasa que a veces se sientan con hermanos entre ustedes y, ¡guau! eso que estás hablando me estás trayendo libertad y eso que yo hablo y te traigo libertad a vos y ¡fuá! 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 O me pasa a mí nada más, no sé! y trae libertad y podemos ver a Dios de otra manera. Entonces, ya no se trata de lo que Él puede darme, sino de lo que yo también puedo darle a Él, porque empieza a conocer sus gustos. Yo ya sé que a Eliana no la tengo que molestar en la siesta. No, mentira. En ese diálogo que yo tengo habitual puedo conocer sus planes, puedo conocer su obra. Entonces, nada me sorprende, nada me toma por sorpresa. De lo contrario, ¿sabe qué, hermano? Vamos a caminar con Él, vamos a ver los milagros, vamos a ver las proezas, pero vamos a ser como cualquiera de afuera, que lo único que tiene en su boca es Él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero nada más. Vas a ser quizás un cristiano que para todas las causas vas a tener una hipótesis, vas a tener una respuesta, pero cuando venga a buscar el fruto, ¿qué va a hallar? Y cuando Él se presente, ¿lo vas a reconocer? Por eso dice, yo he aquí, yo estoy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con Él y Él conmigo. Esa palabra muchas veces le hablamos para evangelizar, ¿no? Para onda, mira que el Señor está ahí arrepentíte, todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, el Señor habló eso a la iglesia a la odisea. ¿Y qué le dijo el Señor a ellas? Que no era ni frío ni caliente. que era tibio. Porque tú dices que eres repolenta, yo lo traduzco a la versión Mayra, que sos repolenta, que la tenés reclara, que sos abundante en todas las cosas, pero yo te digo que eres pobre, que eres miserable. que mal que usamos este pasaje. O sea, el problema de la odisea fue que corrió a Cristo de la iglesia, corrió a la cabeza del cuerpo, ni más ni menos. yo me conmuevo porque el Señor es tan grande, es tan bueno que todavía nos habla y nos dice ¡Ey! ¡Ey! Se trata de mí, ¿se acuerdan? Recuerden que se trata de mí. cuando reemplazamos a Cristo por el conocimiento informado. Y quiero cerrar con un con un pasaje que me llamó mucho la atención y a raíz de ahora le voy a decir cuál fue la pregunta que le dice el Señor. De un ejemplo de intimidad con el Señor. Seguramente en este momento se le vienen un montón de nombres porque reconocen la Biblia, son re grosos todos. Pero me llamó la atención y es María Magdalena de Magdalena. Ella fue la que según el Evangelio de Juan fue la primera que lo vio al Señor resucitado. Y yo lo que le dije al Señor en entre esta ola verde de igualdad le dije Señor ¿por qué María? ¿por qué María fue la primera? Según el libro de Juan también que hay otros libros de los otros evangelios que hablan de que otras mujeres también que estaban con María lo habían visto. pero me gusta el libro de Juan porque es el que estuvo ahí cerca con el Señor. No fue una recopilación de experiencias. Él escribió. Él lo escribió. Y yo le decía al Señor ¿por qué María? Y ella me habló y él agarró y me dijo era una íntima mía. Y yo creo que me acompañen a Juan 20.11 Ya estamos casi cerrando. Se los leo. Pero Miriam se había quedado afuera frente al sepulcro llorando porque no estaba el cuerpo. Y mientras lloraba se agachó a mirar adentro del sepulcro. sepulcro ni aún leyéndolo puedo terminar de decirlo. Y ve a dos ángeles de blanco sentados uno a la cabeza y otro a los pies donde había yacido el cuerpo de Jesús. Y ellos le dicen mujer ¿por qué lloras? le dice porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto se da vuelta y ve a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que él es ordelano le dice Señor si tú te lo llevaste dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré y Jesús le dice Miriam ella volviéndose le dice en arameo Raboní que quiere decir maestro y Jesús le dice no me retengas porque aún no he subido al padre pero ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios Miriam de Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos he visto el Señor y le manifestó que había lo que había dicho de María de Magdalena lo que me llama la atención a ver lo que sabemos de ella es que era de Magdalena vale la redundancia y que de ella habían salido siete demonios que ella servía al ministerio del Señor en atención y con sus bienes no sabemos más nada al menos yo no sé más nada si ustedes saben algo después me lo comenta según las costumbres judías solamente los más cercanos y los más allegados podían acercarse y ungir o tocar el cuerpo del muerto solamente los que los más allegados los familiares directos los que estaban más cerca del difunto dice la palabra de Dios que bueno como le decía al principio ella servía al Señor junto a otras mujeres y esto es lo que a mí me llamó la atención que solamente los más acercados podían ungir el cuerpo y el por qué ella se acercó o sea sirviendo aún cuando no estaba ahí ya el Señor había muerto ella seguía sirviendo había una devoción en ella por ese maestro por su maestro aún dice la palabra que ella lo acompañó estuvo en la crucifixión era tal tan su devoción hacia su hacia su maestro que ella aún cuando la obra para los otros como que se había acabado ella siguió fue a ungir fue a ungirlo mientras los otros se estaban dispersando porque tenían temor de correr con la misma suerte que su maestro y ella sin embargo siguió dice la palabra de Dios que el Señor que el Señor le había sacado siete demonios no sé porque no lo registra la palabra si el Señor hizo algún milagro más con ella no se sabe pero la diferencia entre ella y el resto es que ella ella tuvo una experiencia ella conoció la libertad ella conoció la magnitud del poder de siete demonios como para decirle tenía todo el abecedario la hermana ella no vivió de la vereda para 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 gente disculpe hermanos que realmente me emociona el amor del Señor no fue algo pasajero superficial ella tuvo una experiencia y después no se despegó de él ella no se despegó de él si hay algo que es claro que yo tengo y siempre se lo dije al Señor si aún no quieres hacer ningún milagro no quieres hacer ninguna otra cosa más conmigo de todas las palabras que dijiste para mi vida sé que no sos hombre para mentir no vas a mentir y sé que sos fiel pero aún cuando me dijeras sabes que hasta acá Mayra yo no te voy a dejar porque yo sé lo que hiciste conmigo a mí no me lo contaron yo lo experimenté yo experimenté la sanidad del alma yo experimenté que ante la falta de un padre un padre que te abraza yo lo experimenté quizás no estaba aportando las primeras filas como estos dos discípulos pero yo experimenté a ese Dios grande y cuántas cosas más todavía me queda experimentar de él gloria a Dios yo estoy expectante a ella a ella no le tuvieron que enseñar cómo liberar a ella capaz que a ver era mujer había muchas cosas que en esa época no podía hacer a ella no le enseñaron quizás la doctrina como en el caso de los discípulos había algo más fuerte en ella su devoción por su maestro y esto conmueve mi corazón y como y me decís sí lo único que me decís es que ella ungeó su cuerpo para decir para que para que sea una íntima no dice la palabra de Dios que ella estaba llorando y le dijo por qué lloras si te llevaste el cuerpo del maestro hasta que le dijo él María esa voz yo la conozco ey esa voz yo la conozco a mí no me engañan yo sé quién me decía de esa manera con qué tono yo esa voz yo sé quién habla por más que que en esa circunstancia que son las mismas circunstancias de los discípulos que hallaron incredulidad al Señor en su corazón ella dijo ey maestro yo porque yo esa voz la conozco él le dijo y el Señor puede decir tu nombre y vos entender que es Él podés reconocer su voz cuando habla cuando habla a través de un siervo del Señor un hermano a través de la creación de los vientos podés reconocer que es el Señor que te está hablando que te está diciendo ey fulano ella sabía ella reconoció la voz si había un cuerpo que no estaba había un plazo que tenía que cumplirse y Él le dijo María y ella oh my God diría ella necesitó como que le relaten las escrituras ella necesitó que le vuelvan a partir el pan o bastó que le diga ey María esa relación en los que espera el Señor de nosotros dice la palabra de Dios muchos vendrán ey en tu nombre hicimos esto 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 ey yo no te conozco yo no te conozco nuestra fe va a crecentar cuando nosotros comencemos a intimar con el amado porque nosotros comienzan a a generarse experiencias de esas que te marcan yo soy una de las tantas cosas que el Señor hizo en mi vida pero el Señor bastó una experiencia una vez hace como siete o ocho años atrás más o menos que me marcó que aún entre todos los revides que alguno puede tener o me pasa solo a mí hay uno que tiene bien en claro que nunca va a dejar al Señor esas experiencias que te marcan esas experiencias que te dicen ay no me importa es el Señor no me importa no me importa que Él en esta noche te puede decir ey fulano esa voz la conozco yo sé cómo habla Él yo sé que ese sueño viene de Él y si hay personas en esta noche que dicen ey yo quiero que diga mi nombre y yo puedo reconocerlo hoy es un momento hoy es el momento que si te quedaste por ahí en el camino ey pac 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 vení partamos el pan yo los invito a que se pongan de pie hoy es un momento en que te olvidas del que tenés a la derecha a la izquierda de un lado del otro y marquemos un inicio ¿qué le parece? ¿qué le parece? qué bueno que sea el Señor oh qué bueno que sos papá qué bueno que sos que podamos ser esa generación que conoce su corazón que quizás hablan lo que otros no hablan pero sabiendo quién nos habló yo pido yo pido que cierren sus ojos los que están del otro lado cierren sus ojos Señor no venimos a pedirte nada hoy no venimos a pedirte nada hoy comenzamos Señor desde donde nos quedamos Señor te pedimos perdón porque cuando tuvimos que generar un fruto de fe Señor no sabíamos ni cómo hablarte no sabíamos ni cómo relacionarnos contigo Señor hoy Señor estamos delante suyo papá sabiendo que no nos podemos esconder sabiendo que vos sos el que escudriña los corazones y las mentes conoces lo más oculto que hay en nosotros Señor no hay excusa que valga delante tuyo Señor si tiene la necesidad de llorar llore si tiene la necesidad de arrodillarse arrodíllese es el Señor con usted esto no es por impartición es por un corazón quebrantado María de Magdalena tuvo una llave su humildad para servirse a su maestro su humillación y su agradecimiento su agradecimiento la volvió tan íntima lo menos que podía ser ella oh Padre en el nombre de Jesús te amos gracias Señor delante tuyo estamos Señor Padre en esta hora Señor abrimos nuestro corazón soltamos Señor nuestra voluntad Padre soltamos nuestras fuerzas Señor entendiendo que tú eres el soberano Señor de todas las cosas hoy Señor reconocemos nuestras limitaciones y menguamos para que seas tú Señor en nosotros oh Señor nos vaciamos de todo el razonamiento humano no lo queremos papá no lo queremos Señor no queremos las bendiciones queremos aquel que bendice oh Ramón que bendice ahora vas o tarraba maña oh si Señor oh si Señor haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras Señor oh si Señor Padre hablo que estás del otro lado Señor Padre genera Señor en ellos y en nosotros oh Señor ese peso esa convicción Señor yo suelto la palabra para que tu espíritu genere un peso y una convicción en nosotros Señor oh remenda de la santa de la vacaia te pedimos perdón por trabajar desde nuestra fuerza desde nuestro conocimiento Señor desde nuestra lógica Señor oh Padre reconocemos que no te conocemos hemos alardado Señor diciéndote que no conocemos pero solamente una porción y nosotros queremos el todo oh nosotros estamos desesperados por el todo Señor oh haz tu obra Señor porque nos rendimos nos rendimos me saniciste y me dejaste sancir por ti Señor te damos gracias Señor te damos gracias